Que te lo que haces a mi costrío, y unirte a los de los ojos. O los de los de los de los ojos, que la luz de la luz de los ojos, que 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 la luz de los ojos, Dios Padre todo poderoso, Señor Señor Jesucristo, Señor Dios Padre todo poderoso y poder mal. Dios Padre todo poderoso, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Dios Padre todo poderoso, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Dios Padre todo poderoso, Señor Jesucristo, 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 de la última cena. Es un cuadro pintado precisamente para un convento de Nostraor, para el convento de los Méridos de Virán, el convento de Santa María de la Plaza. Allí en el refectorio, como nosotros llamamos al comedor, se encuentra esta pintura que no es un lizo, no está pintada sobre un pano, sino que es un fresco que está pintada en la pared. Se dice que Leonardo da Vinci, al pintar este fresco, introdujo alguna novedad en la técnica de los frescos, de los materiales que utilizaba. Es, como digo, una pintura muy conocida, muy representada, muy comentada sobre la que además hay muchas anécdotas. Me parece ser que este gran maestro este gran genio de renacimiento italiano tardaba mucho en terminar el cuadro. Se devoló por un tiempo más allá de un año. Y los traídos dominicos de Milano estaban ya un poco cansados de ir al comedor y encontrar allí el andamio y encontrar allí los materiales de la pintura. Y parece ser que el periodo del convento, cansado ya de la tardanza de Leonardo da Vinci, se quejó, se quejó al conde y al nobre que financiaba este cuadro, que financiaba esta obra, que a su vez expresó su queja al pintor italiano, a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que tenía bastante humor, que le dijo que estaba tardando mucho en terminar el cuadro porque no encontraba la manera de representar la figura de Judas. No encontraba ninguna persona que tuviera el resentimiento, que tuviera en su cara la expresión de angustia, que no nos ponemos en Judas. Y con bastante sentido de rumor, Leonardo da Vinci dijo que si no ha encontrado una persona que tuviera en su rostro esa expresión, acabaría poniendo el rostro del peyón en la figura de Judas. En la última cena es uno de los motivos más representados en la pintura occidental. Cristiano Rubens, el rey Boricón, en nuestros tiempos, contemporáneos, Talía y Guano, tienen representaciones desde el fin. Y son representaciones, y vemos los cuadros de la última cena, en donde son todos ellos pinturas, pero parecen fotografías. Parece que las personas están allí sorprendidas en un determinado momento de su vida. Sobre todo los discípulos, que es a los que se representan ese cuadro, parece que están sorprendidos, y a veces no sorprenden las fotografías. Pero son cuadros que siempre transmiten una atmósfera de intimidad, porque esa es la atmósfera que dominaba en la última cena, la intimidad de Jesús con sus discípulos. Y son cuadros de Leonardo da Vinci, en donde cada apóstol tiene el gesto que la tradición cristiana caracteriza en ese apóstol. San Juan suele estar recosando sobre el pecho de Jesús en la actitud de admiración, de amistad, en actitud emocional. A Pedro se le suele representar, como se le representa en el cuadro de Leonardo da Vinci, con su rudeza, con su fuerza, con su vigor, con las manos en alto. A Tomás se le representa con el dedo, que luego meterá en el costado del resucitado. Pues bien, yo lo que quisiera en esta parte y en la reflexión de este foro salto, es que todos nosotros, cada uno de nosotros, pintáramos el cuadro de la última cena. O que cada uno de nosotros nos preguntáramos cómo pintaríamos ese cuadro. Y todavía lo que es más importante, que cada uno de nosotros nos introduzcamos en esta escena. En el Jueves Santo, Dios nos invita a cada bautizado, Dios nos invita a todos los cristianos a participar de su intimidad. Jesús nos llama a que estemos con él como estamos allí, en esta iglesia grande, pero en esta atmósfera de recogimiento y de fraternidad, compartiendo la intimidad de Jesús. Aquí estamos todos nosotros, bautizados, todos nosotros cristianos, todos nosotros que nos queremos tomar nuestra fe en serio, participando de la intimidad de Jesús. Y por eso nosotros podemos firmar el cuadro de la última cena, poniéndonos nosotros también en esta estrella. ¿Y qué actitud estaríamos cada uno de vosotros? ¿Cómo nos representaríamos en esta estrella? O si lo prefieren, como hoy suelen hacer los jóvenes con los nuevos medios de comunicación que tenemos, Jesús nos invita a que nos hagamos un selfie. Un selfie con él, en la última cena y con sus discípulos. Y que eso lo llevemos siempre junto a nosotros dos como una imagen fundamental. Todos vivimos de imágenes. También nuestra fe vive de imágenes fundamentales. La imagen que todo cristiano debemos llevar en nuestro corazón es la de Jesús, partiendo el mal y diciendo, esta es mi vida. Y esto es lo que os pido que amáis. Que viváis en la fuerza del amor. Y la imagen que todos debiéramos llevar en el corazón es la de Jesús ofreciendo su vino. Ofreciendo su vino de alegría, de paz, de esperanza. Ofreciendo también su vino de sacrificio, porque no hay amor en serio sin sacrificio. No hay amor en serio sin entrega. No hay amor en serio sin que nos demos algo de nosotros. Como digo, somos invitados cada uno de nosotros esta noche a hacer esa imagen fundamental para nuestro corazón. Para que esta imagen nos sostenga a lo largo del año. Para que esta imagen nos sostenga en nuestra vida. Para que esta imagen sea la fuerza de nuestra vida. Y esta imagen tiene que tener fundamentalmente los dos elementos que acabamos de escuchar en las lecturas que hubo en esa reunión íntima de Jesús con sus discípulos. Esos dos elementos tienen dos palabras. Amor y servicio. Lo hemos escuchado cuando Jesús, los pies de sus discípulos, nos recuerda que los cristianos tenemos que vivir sirviendo. Que el servicio es el primer rasgo del amor. Que el amor no consiste en mirar a nosotros por encima del hombro. Que el amor no consiste en mirar a nosotros desde la altura. Sino que el amor consiste en servirles con humildad. Que el amor consiste en saber ponernos siempre a nivel de nosotros. Sobre todo de los que más lo necesitan, de los que más lo sufren. Que el amor es de verdad liberador cuando somos capaces de superar nuestro orgullo, nuestra tranquilidad, nuestras ganas de aparentar, nuestras ganas de ser el centro de todo. Por eso, el selfie que nos tenemos que hacer con Jesús tiene que llevar impreso el rasgo de la servicialidad como algo a lo que nos comprometemos cada día. Y la otra gran palabra del Padre Santo es la palabra amor. Pero un amor que era legal. El amor de verdad, el amor que nos ofrece Jesús como proyecto de vida es un amor que se regala. Jesús cuando pone todo su amor, toda su persona, todo lo que es, en el pañil del niño se está regalando. Y nos dice que el camino de la felicidad y de la plenitud humana consiste en hacer de nuestra vida un verdadero para otros. Y que el amor de verdad consiste en esto, en dar nuestro tiempo, en dar nuestra palabra, en dar nuestro cariño, en dar nuestra valentidad, en dar nuestro afecto, en dar nuestra capacidad de escucha a los demás. Y ya lo sabéis, si esto de verdad lo viviéramos, si viviéramos el amor como verdad, y si viviéramos la servicialidad, nuestro mundo iba a ser muy distinto. Por eso la eucaristía es fuerza, es llamada el compromiso, que es horizonte de vida para todos nosotros. Yo os invitaría también a que descubriéramos un poco y pensáramos qué título pondríamos al cuadro, o a la fotografía, o al selfie que nos haríamos estando nosotros dentro de la última cena. ¿Qué título le pondríamos? Yo, al pensar estas palabras, yo estoy diciendo, y creo que al cuadro que yo pintara, le pondría por título, la comida de los débiles. Y es una frase que he tomado del Papa. El Papa nos ha dicho, y lo ha dicho además muy bien, que en la Iglesia a veces hemos dado una impresión equivocada por la eucaristía, y la hemos presentado como el premio y la recompensa de los huevos. Pero la eucaristía no es el premio de los huevos, sino que es el alimento de los débiles. Y por eso estamos nosotros hoy aquí, por eso participamos también los motivos en la eucaristía. Por eso asistimos con frecuencia a esta celebración de la porquería de la eucaristía. Porque somos débiles, no somos perfectos. Por supuesto que queremos vivir y es parte de nuestra vida. Y algo vamos haciendo, con el paso de los años que queremos vivir, el compromiso del amor y de la servicialidad. Y algo vamos consiguiendo, seguro que todos nosotros hemos sido consiguiendo vencer algo del egoísmo que siempre está en el corazón humano. Pero necesitamos seguir avanzando. Necesitamos ser fortalecidos en la agotía, en el amor, en la servicialidad, en la entrega, en la francardidad. Y por eso para nosotros la eucaristía no es nunca el sacramento de los perfectos, de los que han llegado a la plenitud. Sino que la eucaristía es la comida de los débiles, nuestra comida. Esa comida en la que Dios pone toda su grandeza, la grandeza de su amor que es Jesús. El amor tan pequeño y tan débil como es el pan. Todos vivimos de imágenes y las imágenes nos sostienen. Una de las imágenes más impresionantes que hay de mi niñez, y seguro que muchos de los que estáis aquí también la que veis, es ver a mi padre recoger algo de pan que por descuido se nos caía de la mesa, recoger muy pesado y ponerlo a su lado para comer lo que sois. Yo cuando era niño, como mi padre, como para todos los hijos, era y siguió siendo alguien muy grande. Y yo pensaba que si alguien tan grande se adivinaba en algo tan pequeño como era el pan, ya pues en los tiempos de los que yo nací, algo que no tenía tanta importancia como los años de escasez. Si alguien tan grande como mi padre se adivinaba y besaba aquel trozo pequeño de pan, es que ese trozo de pan había algo muy grande. Pues los judíos nos ocurre con la Eucaristía sin este trozo de pan tan pequeño, tan insignificante, se alacha, se nos entrega, se nos ofrece toda la grandeza y toda la credibilidad de Dios, es que ese pan es algo muy importante, ese pan es algo muy grande, y ser pan para los demás es la vocación de cada cristiano, es nuestra vocación, es la vocación de la Iglesia. Bien, sabéis que el jueves santo es también el día en el que recordamos la institución de la Eucaristía, y recordemos a todos los sacerdotes, pues que también en esta celebración tengamos un recuerdo para todos los sacerdotes, que de verdad sepamos reconocer el trabajo a veces difícil y complicado de los sacerdotes, que como cristianos, como pueblo de Dios, sepamos apoyar, acompañar, reconocer y agradecer siempre el servicio de los sacerdotes, y también que todo el pueblo de Dios nos comprometamos de verdad en fomentar las vocaciones al sacerdote. que presentemos sobre todo a los sacerdotes, que es el día de la caridad, como una manera de vivir con mucha virtud y mucha felicidad, a menos así lo vivimos la mayoría de los sacerdotes. Y hoy también el jueves santo es el día de la caridad, el día que recordamos sobre todo a quienes dentro de la Iglesia se preocupan, se ocupan y también tratan de aliviar los dolores y los sufrimientos de quienes más necesidad tienen. Pues en la Iglesia quienes más se ocupan de los débiles y los pobres es caritas. Vamos también a tener un recuerdo por todos los que trabajan en las caritas necesadas y también en otras instituciones de caridad, que hacen que esto que Jesús nos propone y nos ofrece, la servicialidad y el amor, sea realidad en la vida de la Iglesia. Amén. 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 Amén.